En el semestre anterior nos quedamos abajo 2.4%. Bueno, esto la Asamblea lo pide que quede dentro de julio, o sea que sea retroactivo, a julio. Y en agosto se aplique la de julio, que es 2,5. Con esto quedaríamos igual a igual con la inflación. Hoy en este momento no estamos igual a igual, estamos 2 meses abajo. Entonces eso es un poco lo que le pedimos al señor Intendente, que sigamos respetando el convenio. Y en este caso la Asamblea pide algo más, que es un 3% que se aplique en agosto, en resguardo del sueldo por lo que viene pasando en agosto. El tema inflacionario, venía planchada un poco la inflación por varios artilugios que tenemos, pero ahora hay una devaluación. Y esta devaluación, vuelvo a reiterar, se va a sentir parte en este mes en los combustibles, que aproximadamente son un 30%. Y en septiembre, que deberíamos seguir negociando, el tema paritario de este semestre, se va a sentir mucho más. Y ahí vamos a saber el resultado de lo que sería una inflación con una devaluación. El Intendente dijo, hizo una diferenciación entre lo que era la conducción y las bases. Dijo que con la conducción habían llegado a un punto de acuerdo. ¿Usted coincide con esa mirada? No, si él se refiere a seguir la inflación, estamos en eso, estamos tratando de que él respete esta parte de la inflación en su momento. Además, este convenio lo hicimos en marzo, más o menos. En marzo tuvimos una recomposición del 20%, fue al aguinaldo, y de esa recomposición quedamos 2.4 abajo. Bueno, apliquémosla. En todo caso, la aplicamos ya en julio, así vamos respetando el convenio. Y en agosto, aplicamos lo de julio. ¿Cuándo debería responder el Gobierno Comunal? Y vamos a empezar a hablar. Hoy todavía no lo he llamado, quisiera hablar con él, para tener una primera audiencia. Hoy hizo, ya de orden práctico la pregunta, hizo una referencia el Intendente a las asambleas a las 8 de la mañana, el área de trabajo que él había solicitado de parte del sindicato que se hicieran después de las 15 horas. ¿Ustedes atenderán este pedido? Vemos. En principio, la única fuerza que nosotros tenemos hoy, en definitiva, que estamos haciendo una asamblea, y la asamblea no la podemos resolver si estamos negociando una cosa, otra cosa, parámetros tan dispares. Nosotros estamos pidiendo una realidad, no podemos negar eso. Y por otra parte, nosotros somos asamblearios, yo soy secretario general de 1.500 compañeros afiliados, más los que están en contrato, también salió el tema contratados, hemos tratado con el señor Intendente el tema contrato, y yo no me puedo dar el lujo de decir, bueno, acá digo lo que digo. No, un momento. Nosotros llevamos el mensaje de los compañeros de nuestras bases, y en eso nos afirmamos. Es más nuestro respaldo, son nuestros votos. Esta referencia la mencionaba el jefe comunal hoy, en función de que en algún punto es también un parate para el funcionamiento comunal, una asamblea a las 8 de la mañana. Bien, nosotros no queremos ese tema, en principio tenemos que llegar a un convenio, tenemos que seguir adelante con nuestro sueldo, tenemos que seguir adelante, en algún momento tenemos que hacer un parate de decir, se nos está pasando todo esto, nos está pasando todo esto. Gracias. 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 Gracias.